El Procurador del Distrito Federal de la Ciudad de México, perdón, Mundo Garrido, le voy a preguntar qué más sabemos sobre este tema y sobre todo, cuál es la legislación aplicable al manejo de perros de este tipo. Procurador en Mundo Garrido, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema terrible. ¿Qué saben las autoridades hasta este momento? ¿Por qué se encontraron en el mismo espacio estos perros y la menor? Mira, comentarte que del lamentable incidente del día de ayer, donde desafortunadamente perdió la vida a una niña de tres años, nosotros iniciamos una carpeta de investigación que se está llevando en la Fiscalía de Coyoacán. Se hizo levantamiento del cadáver, estamos en el INCIFO esperando los resultados de la necropsia. Hay una seguridad pública que llevó al lugar de disposición una femenina de 72 años de edad que al parecer es yendo a servicio en la casa. Y bueno, pues es la que tenemos ahorita a disposición para tener situación jurídica. El dueño de los perros se presentó de manera voluntaria, inclusive a lugar de los hechos, y así mismo también a la Fiscalía y también, bueno, pues estamos recalando sus declaraciones. Quiero decirte que en relación a este tema, nosotros hicimos intervención a peritos de veterinaria, para que nos determinen las características del perro, qué tipo de temperamento tiene, y también para que nos describan las condiciones que deben estar este tipo de razas en un domicilio, para que de ahí tengamos nosotros las responsabilidades. La carpeta tiene 24 horas de haber iniciado, tenemos 24 horas todavía para poder determinar, y bueno, entonces vamos a seguir la investigación de manera puntual. ¿Ustedes ya saben la razón por la cual la niña se encontró en el mismo lugar con estos perros sueltos? Mira, de las entrevistas que hemos recabado, el inmueble es un inmueble grande que está dividido en tres partes, ahí están subarrendando. En una parte vivía la niña que se absolutamente falleció, junto con un hermano de cuatro años y sus padres, y tenían recién llegado ahí, tenían escaso lo que va del mes, en el mes de junio es cuando a través de una arrendadora se llegó a ese domicilio para arrendar por parte de los papás, se supone que los perros se encontraban en la azotea, los guardados en jaulas, y la persona que da el servicio es quien tenía que sacarlos para que pudieran estar en el patio, y los sacaba inclusive por pareja, no nunca los cuatro juntos. Eso es lo que hasta ahorita tenemos en relación a por qué se encontraban en el patio, y por qué los niños también se encontraban en el patio. Es decir, los niños se encontraron en el patio, con los perros también en el patio, con la presencia del cuidador o sin la presencia del cuidador? No, lo que tenemos es que los perros estaban en el patio, al parecer un familiar también que se encontraba en el domicilio, un adulto que es pariente de la niña que falleció, se encontraba con ellos, es la mamá del papá de ellos, y fue quien salió con ellos al patio. Esto es lo que tenemos hasta este momento, todavía no se va a dar la declaración. Pero en fin, digamos, aquí cuando se trata de buscar responsabilidad, ¿cómo se busca la responsabilidad? Es decir, se busca saber si estos perros se pueden mantener en la forma en que se tenían, se tiene que saber... Estoy tratando de entender si la responsabilidad puede ser por el solo hecho de tener esos perros, no creo. Tendría que ser por el hecho de tenerlos en ciertas circunstancias, por no haber previsto que no podían estar conjuntamente con menores. Entonces, digamos, estoy tratando de saber, ante una cosa tan delicada, ¿qué es realmente lo que se tiene que dilucidar a partir de la investigación? Sí, mira, Denise, lo que nos tiene que dar la pauta es el dictamen en veterinaria, que nos determine las condiciones, temperamento, y que nos puede precisar si se encontraban en las condiciones debidas donde deben estar resguardados. Es lo que estamos esperando para nosotros también poder determinar algún tipo de omisión que se pueda desprender como responsabilidad. En algunos países están prohibidas ciertas razas. No es el caso de nuestro país, ¿verdad? Tengo entendido que no. Esa no es legislación de nosotros, pero tengo entendido que no. Muy bien. Pues, Procurador, estamos pendientes, por supuesto, de la información sobre este tema, que sea lo que sea, es una horrible tragedia. Procurador, preguntarle rápidamente sobre otro asunto, porque nos acaba de decir nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, que fue detenido el líder del cártel Tlahuac Chalco, en la colonia La Concepción Zapotitlán, un hombre que se llamaría Felipe de Jesús Pérez, con el alias El Ojos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, en relación a este tema, es una acción federal. Es una acción federal que nosotros tenemos operativos coordinados con ellos. Entonces, estamos dando a nosotros resguardo perimetral. Y, bueno, pues, es un tema que la Federación, en su momento, pues, tendrá que dar también información correspondiente. Los operativos con la Federación y la ciudad son de manera coordinada. Muy bien. Bueno. Pues, le agradezco mucho. Gracias, Procurador. Gracias, Procurador.